Estamos de regreso en Si de Comer Se Trata y ya nos encontramos en nuestra sección de recetas, recetas fáciles, saludables, que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Y el día de hoy les voy a preparar una ensalada deliciosa, fresca, a base de germinado de alfalfa, el cual muchas personas utilizan solamente con limón y chile. Yo les voy a dar otra idea más fácil para que la puedan hacer en casa para acompañar un pescado o acompañar un salmón o incluso también puede ser para acompañar brochetas de pollo y no tenerle miedo a combinar las frutas con las verduras. Es por ello que el día de hoy vamos a preparar este germinado de alfalfa, que le vamos a agregar unos gajos de toronja y de naranja. En este caso vamos a agregar los gajos de naranja, incluso le podemos agregar un poquito de jugo de naranja para que obviamente esto le dé un poco más de consistencia. Los gajos de naranja le van a dar obviamente la vitamina C que nosotros necesitamos, el germinado de alfalfa también es alto en vitamina C para prevenir todas las enfermedades de las vías respiratorias. La toronja, como ya sabemos, activa el metabolismo de la grasa, por lo tanto nos ayuda a bajar un poco más rápido de peso, además de que la fibra de la toronja y de la naranja nos ayuda a tener motilidad intestinal y nos hace que nos llenemos un poco más rápido y tengamos esa sensación de saciedad que muchas veces estamos buscando y que no encontramos en una ensalada o en otro tipo de ensaladas o en otro tipo de platillo. Y después de agregarle los gajos de naranja y los gajos de toronja al germinado, le vamos a agregar unas perlas de queso mozzarella fresco. El queso mozzarella fresco es muy diferente al queso panela y al queso oaxaca. Búsquenlo como queso mozzarella fresco. Además de ser bajo en grasa, le va a dar un toque diferente a la ensalada. Este es el mismo queso que se utiliza en las ensaladas caprés, que van con el jitomate y que encima lleva el queso blanco. Este es el queso justamente que además de ser alto en calcio y que nos provee no tener osteoporosis, pues obviamente le va a dar un toque diferente a nuestra ensalada. Le vamos a agregar estas perlas, equivalente más o menos a media taza y luego vamos a agregarle el equivalente a tres cucharadas de nueces y de almendras, de arándanos y de pasitas, para que finalmente podamos tener una ensalada que tiene gajos de mandarina, gajos de toronja, nueces, almendras y finalmente el queso mozzarella fresco. Y como toque final, pues le vamos a poner nuestro aderezo de soya limón de nutza, que ya sabemos que no contiene kilocalorías, que no contiene aceites y que además le va a dar un toque ácido, delicioso, junto con los gajos de naranja y de toronja. Y obviamente esto va a hacer que nuestra ensalada sea fresca, alta en vitamina C y sobre todo que tenga un sabor delicioso. Si quieres compartir una receta con nosotros, contáctanos por vía Facebook o si quieres venir aquí al programa a cocinar una receta saludable que tengas para compartir con nuestro público, también lo puedes hacer. Márcanos al teléfono 403-6992 y te invito a cocinar conmigo. Recuerda que si quieres ver alguna de nuestras recetas de los programas anteriores, es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es meterte en YouTube a Factory Televisión SD, si de comer se trata, y ahí podrás descargar absolutamente todas nuestras recetas saludables. Quiero agradecer a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos por vía Facebook en Utsa Clínicas. Y el día de hoy, la señora Marisol Pérez nos marca y nos dice que es muy importante saber qué pasa con la cafeína. La cafeína es un arma de dos filos, porque por un lado nos ayuda a incrementar nuestro ritmo cardíaco y a sentirnos en alerta y estar despiertos. Pero por otro lado, en abuso nos descalcifica y no nos ayuda a tener una buena calidad de vida. Por lo tanto, es recomendado no excedernos más de tres tazas de café al día, puesto que en abuso nos puede causar una descalcificación en nuestros huesos y la falta de la cafeína también cuando no la tomamos, pues no nos ayuda a sentirnos ágiles y a sentirnos despiertos. Es por ello que no debemos de abusar de este producto, que no solamente se encuentra en el café, sino también en el té verde, en el chocolate y en todos los productos sabor cola. Estamos finalizando nuestro programa Si de comer se trata. Y el día de hoy nos acompañó en el estudio la licenciada de nutrición Gema Fuentes Góngora, quien nos platicó acerca de lo importante que es de una correcta alimentación para prevenir la gastritis. Así mismo nos acompañó en el estudio la ingeniero Magdalena Ferreira, quien nos platicó acerca de los procesos de desidratación y sobre todo lo importante que es tomar estas opciones como snacks. Recuerda que si quieres contactarnos por vía Facebook, nos puedes contactar en Nutza Clínicas o si quieres ver algún programa de los anteriores, puedes bajarnos de YouTube en Factory Televisión SD. Tú tienes una cita conmigo el próximo lunes en punto de las 6.30 de la tarde, aquí en Si de comer se trata. Y yo, Juan Romero, soy tu nutriólogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!